Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Pérez. Te doy la bienvenida a mi canal. Aquí en este canal es donde vas a encontrar una gran variedad de temas que tengan que ver con la tecnología. Y en esta ocasión te tengo este tutorial con el que tú vas a instalar Python desde la página principal de python.org. Comenzamos. Desde Google puedes buscar descargar Python. Y en la página de python.org sobre el link de descarga, download, nos abre la página de python.org, que es la página principal. Y aquí vamos que dice descargar la versión para Windows. La versión de python, que es la 3.10.6. Si quieres bajar versiones para otros sistemas operativos, seleccionas desde Download. Y aquí vas a ver otros sistemas como Mac, Windows y otras plataformas. Y también desde aquí puedes seleccionar que descargue. En mi caso yo tengo Windows, por eso es que voy a descargar esta versión. Y va a empezar a descargar. Ya que haya descargado me dirijo a descargas y voy a instalar la aplicación. Selecciono clic derecho y le voy a decir que se ejecute como administrador. Eso es para que esté seguro de que se instale y que tenga yo los privilegios. En esta pantalla voy a dejar que se instale para todos los usuarios. Esto quiere decir que si una máquina tiene varios usuarios y tú no seleccionas esta pestaña, solamente va a quedar instalado en este perfil. Por eso es que voy a dejar que se instale para todos. Así que si yo creo otro usuario en esta computadora, voy a ver la aplicación de Python en cualquier usuario. Que sea de esta computadora. Y voy a seleccionar Custom Installation. Puedes seleccionar Install Now y por default ya lo voy a poner aquí, pero quiero seleccionar Custom Installation para que tú veas que otras cosas tiene. Que es lo que va a instalar. Y entonces dice que va a instalar documentación, el Pipe, el TK de Idle, Python Test Suite. Voy a dejar todo esto y voy a seleccionar Siguiente. En esta pantalla de las opciones avanzadas tenemos que asociar los archivos de Python. Yo lo voy a dejar y que cree un Shortcut. También lo voy a dejar que es un acceso directo. Para esta aplicación y solamente quería ver que otras opciones tenía aquí. No las voy a seleccionar, esto después lo puedo ir instalando conforme yo quiera. Por ahora voy a dejar así y voy a seleccionar Install. Igual va a quedar en esta ruta. Y voy a seleccionar Instalar. Esta instalación no demora mucho, es muy rápido. Bueno, también dependiendo de tu computadora que tan rápido sea. Ya que terminó la instalación, ahora solamente selecciono Cerrar para que termine la instalación. Y sobre las opciones de Windows voy a ver que ya tengo instalado Python. que es la versión 3.10, el Idle. Y esto solamente es como una ayuda, es el manual. Aquí Python voy a ejecutarlo. Aquí es realmente donde puedes empezar a escribir tu código. Lo voy a abrir para ver que ya se esté ejecutando. Aquí está. Selecciono Nuevo o puedes oprimir las teclas de Control N. Como así, a ti se te acomode mejor. Y solamente para probar voy a escribir... Hola, seguidores de Felpers. Y tengo que salvar con Control S. O bien salvar y voy a ponerle un nombre. Test 1. Ya que salvé, entonces puedo probar con F5. Probamos con F5 y ya vemos aquí que me pone... Hola, seguidores de Felpers. Solamente es para probar que esté funcionando el Idle de Python. Print. Instalación correcta. Salvamos. F5. Ahí está ya. Y así quedó instalado Python con el módulo de Idle para programar en Python. Recuerda que si necesitas instalar para la versión para otro sistema, puedes venirte aquí a la página de Python.org y descargar para la plataforma que tú requieras. Te recomiendo que cuando descargues Python, guarda las versiones que vayas descargando porque en ocasiones cuando tienes tu código requieres utilizar la versión con la que hiciste algún programa. Y de preferencia que lo tengas aquí en pantalla, por ejemplo, vemos la 2.7, 3.7, 3.8, 3.9 y la última ahorita es 3.10. Si quieres, siempre de preferencia, ve guardando tus versiones que vas descargando de Python. Y si quieres tener la documentación de Python, también sobre esta página, arriba, en Docs. Tú ahí vas a ver la documentación, por ejemplo, ahorita de la versión 3.10, aquí tenemos nuestras guías y aquí podemos estar buscando los módulos que quieras practicar o la información que necesites para programar, aquí vas a estar encontrando toda la información de Python. Esta es la página oficial de Python. En posteriores videos voy a estar mostrando cómo instalar Python, pero sobre Visual Studio Code. Por ahora, solamente te dejo este material para que instales Python en tu computadora y ya puedes empezar a hacer tus prácticas con el shell de idl. Hasta pronto.